No da, no coincide con el suyo, así que vamos a tener que revisar todo nuevamente. Muy bien, señor. Por favor, revise el suyo, voy a revisar el mío. Cómo no, señor. Ay, me voy a decir... ¿Para eso, señor? Sí. Perdón. Sí, Gloria. Ya es la hora, ¿me puedo retirar? ¿No me necesita? No, no, retírese nomás. Bueno, buenas tardes. Adiós, señorita, Susana. ¿Gloria? Sí, señor. Perdón. Sí. ¿No tiene nada que decirme? No, señor. ¿Por qué? No, nada, nada. No, señor. Haga memoria. No, no, señor. Bien, está bien, vaya nomás. Bueno, permiso. Hasta luego. Bueno, entonces, a ver, en el rubro que tenemos de exportaciones... Sí, Oscarcito. ¿Qué pasa? Bueno, me voy, patrón. Bueno, ¿te vas? Sí, me voy. Está bien, ya es la hora. Perdón, ¿no tenías algo que decirme? No, todo bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, andan más. Muchas gracias. Chao, hasta mañana, Oscar. Hasta mañana. Es... Sí, señor. ¿Anda es que estamos en la... En... Con permiso. Sí, Luis. Sí, señor. Llegó la hora de irme, todo tranquilito. Todo bien. Voy a despedir. Hasta mañana, Juan. Hasta mañana. Ah, Luis. Sí, cómo no. ¿No tiene algo que decirme? ¿No recuerda algo en especial? No, todo tranquilo, ya lo dije, señor. Hasta mañana. Bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós, Luis. Bueno, teníamos acá 20.8 en el rubro, Juanco. ¿Con permiso? Sí. ¿Está bien? Ya terminé todo el trabajo y como es la hora, me están esperando. Bueno, está bien, como todo el mundo. ¿No lo requerirás? Lógico, sí. Cómo no. Muchas gracias, señor. Ah, perdón. Sí, te dirás. Eh, ¿no tiene algo que decirme? ¿Alguna palabra para mí? No, que yo sepa mi acuerdo. Bien, va a dar más. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, estábamos entonces en que 9.8 es lo que nos daba. Perdón, señor. Fíjeme, ¿por qué toda la gente que viene y que entra a los empleados le pregunta qué es lo que le tienen que decir? Bueno, claro, usted es nuevo acá. ¿Cuánto tiempo hace que trabaja conmigo? Seis meses. Bueno, todos estos empleados tienen aproximadamente entre 8 y 10 años conmigo. Sí. Y hoy es un hecho, no un hecho, hoy es una fecha especial para mí porque hoy es mi cumpleaños. Ah. Y bueno, lo menos que esperaba que algunos de ellos lo supieran y, no sé, feliz cumpleaños y nada más. Claro, claro. Por eso le preguntaba, pero veo que cada cual tiene su propio problema y... Claro, discúlpenme, pero yo realmente no sabía, señor. Aparte hace tan poco que trabaja conmigo. Bueno, hace poco, también no tenía por qué saberlo, ahora no sabe para el año que viene. ¿Lo puedo felicitar? Sí, cómo no. ¿Te puedo dar un beso? Con mucho gusto. Sí, muy amable. Feliz cumpleaños. Gracias, Susana. De nada. Muy amable. Bueno. ¿Y cómo lo va a festejar, señora, su cumpleaños? Bueno, supongo que saldré con mi mujer e iré a comer por ahí, algo, no sé, quizás algún teatro. Nada especial. ¿Sí? Sí, un segundito, por favor. Uno, uno, sí. Sí, señor. Sí, señor. Hola. ¿Cómo? ¿Está bien, no? Ningún problema, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, lo podés hacer. Chao. Después nos vemos. Es increíble. Mira, hasta mi mujer se olvidó que hoy es mi cumpleaños. Ay, no te puedo creer. Así se va a jugar con las amigas a las cartas, no sé, se olvidó. Ah. Y va. ¿Y ahora? Nada, nada especial. Saldré, no sé, solo por corriente con un pedazo de pizza, no sé, algo haré, algo que amené. Ay, señor, me da tanta pena. Nada de pena. Sí, tan solo. No, usted no se ofende si yo le digo algo, si yo le puedo proponer algo. Propóngalo, espero que sea bueno. ¿Usted no quiere pasar su cumpleaños conmigo? Bueno, se lo agradezco mucho, la verdad que me gustaría, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Sí? Sí, pienso que podió... No se ofende, ¿no? No, ¿cómo me voy a ofender, Susana? Se lo agradezco. Una muchacha nueva en la empresa. La verdad que podríamos ir a comer a un buen restaurante. Ay, señor, ¿sabe qué pasa? Usted es un señor casado, su señora, no sé, va a tener problemas con su señora si lo ven conmigo comiendo, no sé, no me parece apropiado. Sí, sí, bueno, no sé, entonces, ¿dónde podemos ir? Sí, podemos ir a mi departamento y yo sé cocinar muy bien. ¿En serio? Sí, podemos pasar su cumpleaños ahí. Bueno, la verdad que me encantaría. ¿Sí? Sí, me gustaría mucho ir a su departamento. Ay, bueno. Pase, por favor. ¡Ay, qué hermoso departamento! Este es mi departamento. Precioso. ¿Le gusta? Me encanta, ¿sí? Bueno, gracias. ¿Puede tomar un whisky? Y me puede esperar un segundito que yo me voy a poner un poquito más cómoda. Sí, cómodo, Susana. Sí, sí. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos, a ver. Ay, no se dio cuenta de nada, mi marido. No se dio cuenta de nada, porque ellos estuvieron geniales. Ay, qué suerte. Me cuesta desagradito. ¡Qué sorpresa que se va a llevar! ¡Qué sorpresa, de verdad! Yo creo que Alberto nunca tuvo cumpleaños como el que va a tener hoy. ¿No? ¿No? No, no, no. Señora, dígame una cosa. ¿Cómo se le ocurrió esta idea a ustedes? Para bien una serie norteamericana. Bueno, ahora entramos todos cantando feliz cumpleaños, ¿eh? Cuando yo digo tres. Listo, todo bien, ¿eh? Uno, dos, tres. Quiero cumpleaños feliz, quiero cumpleaños feliz.